las noticias más importantes las noticias que estamos siguiendo en el equipo de sin censura recuerde que encuentra estas noticias mis editoriales las mentadas de madre los comentarios de toño los enlaces las entrevistas las coberturas y los programas anteriores en nuestro canal oficial en youtube sin censura media suscríbase háganos ese honor y ayúdenos a llegar a los dos millones de suscriptores dele clic en la campanita amarilla dorada cuando le lleguen las para que les lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo vídeos aquí van las noticias de antemano muchas gracias por su apoyo el presidente andrés manuel lópez obrador dice en su mañanera que la prensa fifí no debe aparentar ser independiente le pide a la prensa fifí que se quiten las máscaras el gobierno del presidente lópez obrador sorteará gasolineras para checar quién sirve litros completos y como cada lunes lópez obrador ya conocerá los gasolineros careros arco exxon móvil chevrón fulgas y lodemo lópez obrador ya conocer en su mañanera que la corrupta de brech hacía sus consejos de administración en los pinos y por eso justifica los contratos directos como se están haciendo las cosas en el nuevo gobierno por cierto hizo consulta a mano alzada sobre su proyecto de desarrollo en el ismo de tehuantepec y los oaxaqueños votaron que sí sí levantando la mano precisamente en la zona montañosa del ismo aproximadamente 20 comunidades no tienen luz desde hace 10 días la ctm la priista ctm ya hasta amenazó a lópez obrador de irse a paro nacional pues aseguran que el presidente no respeta los poderes el universal el periódico universal dice que se perdieron 118 millones de pesos del nuevo estadio de los diablos rojos del méxico pero es raro que salgan con esto a muy poco tiempo de que lópez obrador lo inaugurara luego van a decir que también es culpa de lópez obrador bueno con el cabrón de peña nieto aumentó el gasto del iste hasta que se compraban ropa deportiva y les valió madres que estaba por irse a la ruina qué barbaridad el ex gobernador priista de tamaulipas tomás jarrington compró una propiedad de más de un millón de dólares en eeuu con dinero público y ahora el gobierno de ese estado tamaulipas intenta recuperarla se chingó 1.2 millones de dólares del dinero público para comprarse su propiedad y hablando de hijos de la chingada resulta que cuando el amigo de peña nieto milen lozoya austin fue director general de pemex se dispararon las tomas clandestinas de combustible y cinco empresas mexicanas fueron beneficiadas con contratos por adjudicación directa para la reparación de los ductos perforados que pemex tendrá que indemnizar a los familiares de los muertos de la explosión de tlahuelilpan hidalgo a carambas dice sin embargo punto mx este medio independiente que peña fiel no fue el refresco de peña nieto sino de felipe calderón pues durante su sexenio ignoraron la de arsénico y hasta compraron su soda por tres años también de campechanas vicente no es que le gusta con agüita mineral el whisky no o ese es el highball pero también existe la campechana ya sabes como la comisión no pues es coca ron y agüita mineral la campechanos yo no le entro al ron porque me sale lo pirata pinche cruda muy cabrón se me sale lo calderón ahí toño luego va a decir la gente que somos expertos no sabemos que calderón no voy a tener un cuate que se apellida así pero no no en otras noticias 53 pueblos se volvieron fantasma desde que calderón precisamente inició su supuesta guerra contra el narcotráfico siguen sacándole trapitos sucios a la señora isabel miranda de gualas la revista proceso reporta que un acta de nacimiento de 1970 es otra prueba de las mentiras de esta mujer un juez vinculó a proceso a el titi señalado como líder del cártel de santa rosa de lima la guardia nacional ya opera en el sur de veracruz y aunque demás lópez obrador estuvo ahí el fin de semana ejecutaron al menos tres personas mientras tanto en guadalajara jalisco ejecutaron a seis personas en las calles mientras que en chihuahua a cinco en una fiesta en la alcaldía gustavo amadero asaltaron a una familia e intentaron llevarse a una jovencita interesante análisis de la revista proceso sobre las medidas del gobierno de lópez obrador para acabar con la violencia en méxico esta violencia que nos dejó peña nieto y calderón de cómo se está convirtiendo en una intención sumamente difícil en michoacán sólo quedan tres grupos de autodefensas las otras se desintegraron terminaron como policías municipales o de plano le entraron al crimen organizado al menos 11 personas perdieron la vida y 18 resultaron lesionadas luego de que se volcara el autobús en el que viajaban en zacatecas sin embargo punto mx también trae la historia de una indígena de yucatán que sufre de esquizofrenia y epilepsia y a la que le negaron un aborto luego de que la violaran el papa francisco dona medio millón de dólares a los inmigrantes centroamericanos que cruzan por méxico intentando llegar a eeuu los desalmados de la migra la patrulla fronteriza ahora también están ocular de los niños migrantes donald trump dice que va por un plan mucho más grande en cuanto a inmigración no le ha bastado a este cabrón con separar a los niños de sus padres con meter hasta los bebés a centros de detención a cárceles en california marcharon varios contra el santuario y nos acusaron a los inmigrantes de ser criminales varios cabrones el fiscal general hablando de cabrones el fiscal general de eeuu ese que abiertamente ha dicho que favorece a trump tendrá que responder las preguntas de los legisladores sobre la investigación de la intervención de los rusos en las elecciones de 2016 pero aguas porque dicen que podría faltar a la audiencia y ya robert de niro el actor robert de niro le puso una chinga a donald trump en un festival de cine y alabó la labor de los periodistas que lo denuncian la que también le puso una chinga a trump fue hillary clinton quien leyó el reporte de la investigación de la intervención de los rusos en las elecciones de 2016 imitando la voz de donald trump pendejadas pendejadas que joe biden le está cambiando la cara a trump de la burla a la preocupación pues dicen que todavía puede tirarlo un supremacista blanco se metió a una sinagoga de san diego california mató a una señora y lesionó a otros dos la mujer que perdió la vida se puso en frente del racista para proteger con su cuerpo al rabino ese es el estados unidos de donald trump otro tiroteo masivo se registró en baltimore maryland al menos una persona murió y seis resultaron heridas siete personas fueron asesinadas en dos casas de tenesí para que vean lo que está ocurriendo con el uso de armas descontrolado en estados unidos a trump le valen madre los tiroteos aparentemente dice que se pasa por el arco del triunfo el tratado de naciones unidas sobre el comercio de armas estados unidos es el mayor proveedor del mundo y rechaza donald trump el tratado de la onu la fiscalía general de nueva york investiga la asociación nacional del rifle el partido socialista volvió a ganar en españa y ya salieron los conservadores del mundo entre ellos muchos mexicanos a levantar la ceja en venezuela marcharon los seguidores de maduro luego de que éste sacara a su país de la oea qué casualidad resulta que la cámara del uniforme de uno de los policías de chicago que hicieron una redada en algunos hogares equivocados se perdió así nada más un hombre murió durante un accidente vial en el lake short drive de chicago una de las arterias de esta ciudad una jovencita de 23 años que estaba celebrando su cumpleaños murió en un terrible accidente automovilístico en la autopista stevenson de la ciudad de los vientos un policía de chicago enfrenta acusaciones formales de uso excesivo de la fuerza y esos son los cabrones que nos cuidan la mera mera fiscal de chicago ya fue citada a declarar en el caso del actor jossi smollett es el que acusaron de fingir un ataque racista y homofóbico contra sí mismo al menos cuatro muertos y 14 heridos el saldo de los distintos tiroteos en las últimas 24 horas en chicago las noticias que estamos siguiendo para ustedes sin pelos en la lengua sin censura le pido que se suscriba a nuestro canal oficial en youtube sin censura media que le dé clic en la campanita amarilla dorada para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo vídeos de antemano muchas gracias por su apoyo como también